Ahí se le traigo la verdadera changa, la que le mueve los pantalones, comencemos con los agudos. Ahí se le traigo la verdadera changa, la que le mueve los pantalones, comencemos con los agudos. ¡Uy! ¿Se quemaron? No puede ser. ¡Para! ¡Apretan las bananas! Bueno, pruébenla. ¡Ya sonaron! ¡Súban los agudos! ¡No, no, no! ¡Más abajito! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No lo muevan! ¡Ahora vamos con los medios! ¡Ajá! ¡Córtalo en 250! ¡No, no! ¡Ahí no, chicos! ¡Más abajo! ¡En 1K! ¡Sube la tecla! ¡Tumbadora! ¡La de 800! ¡Un poquito más abajo! ¡Ahí es! ¡No lo muevan! ¡No hay más! ¡Vamos con los bajos! ¡Dale más volumen! ¡Aquí es la bobina! ¡Dale más volumen! ¡No, no, no! ¡Bájale! ¡Está escurriando! ¡Se quemó la bobina! ¡No, no, no! ¡Está en el tomo humo! ¡Para! ¡Sigue, sigue! ¡Con los bajos! ¡Sube la tecla de 63! ¡Bájala! ¡Sube la de 80! ¡Ajá! ¡Ahí es! ¡No lo muevan! ¡Ahora sí, DJ! ¡Pon la canción! ¡Para, para! ¡Vaya, el alto no! ¡Cabucero! ¡Queremos una canción que tenga presión! ¿Y cómo les parece a ustedes que en cierta ocasión había un man en una esquina, masturbándose? Entre paréntesis, haciéndose la paz. Oye, hay tipos depravados, ¿ah? El man, un madre, la gente pasaba así, lo miraba y decía, ¡hue horrible! Y el man paga horrible, horrible, y volteaba la mano al revés, rarri, rarri. Cuando ya le venían los monitos, los diablitos que llamamos, los bolsitos, ¡Me cayó esa canción a ese hermano Barrera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! 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 ¡Esa me gusta! ¡Ahora dale presión! ¡Ajá! 보여ce poderlo irme un lado de mi amiga! ¡Ajá! 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 ¡較 sandwiches! Ok, ya estamos listos, a bañarse todo el mundo y a comer Hay que esperar que llegue el ganado